En la edición de este jueves avanzamos el llamado del ministro Mituando a Yekabal, personal de sanidad exterior por los cobros ilegales que efectúan en los aeropuertos y puertos del país. En unos instantes lo vemos. Hoy destacamos también la noticia de la instalación próximamente de una nueva agencia del Banco de los Estados de África Central en la ciudad de Mongomo como parte de su plan de expansión en la subregión. Mientras tanto, la Policía Nacional de Malabo ya ha detenido al presunto autor de la violación a una menor de tres años y al supuesto implicado en el caso de la venta de tramadol a menores. Bueno, por eso hasta ahora no entiendo por qué he visto que dicen que hay un niño que ha venido a enseñar a mi farmacia que haya comprado lo que es tramadol. Pero aquí ahora mismo no estoy viendo el niño y no estoy viendo la persona también que ha venido el tramadol. En sucesos, un incendio producido este jueves en la comunidad de vecinos del barrio Monte en la ciudad de Mongomo deja sin hogar a varias familias tras calcinar cuatro viviendas. Afortunadamente no se ha registrado pérdidas de vidas humanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informativo en el que hablaremos así mismo del encuentro del primer ministro del gobierno con los responsables de las empresas y operadores económicos del país. Hola, Cristina. Buenas, Marisol. En unos instantes también veremos la reunión entre la representante del PNUD en Guinea Ecuatorial y los dirigentes del Ministerio de Agricultura. Traemos los detalles en un momento. Veamos primero qué avanza Cachina en la sección deportiva. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Los equipos de primera división ya se preparan para la próxima campaña ligueras, entre ellos el deportivo Mongomo, que lo ha hecho con la incorporación de ocho nuevos jugadores y la renovación de otros, entre ellos su capitán Miguel Ángel en Zang. Marisol, lo vemos enseguida en los deportes. Gracias, Cachina, por este avance con el que damos paso al desarrollo de esta nueva edición de Asonga Noticias. Desarrollamos primero el encuentro de la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Ovián, con el recién nombrado ministro de Estado de Información, Presa y Cultura, Jerónimo Osao Sae Coro. En el siguiente reportaje les ofrecemos los detalles de los temas abordados en dicha reunión. Con este apretón de manos, su excelencia doña Constancia Mangue de Ovián le daba la bienvenida al ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura. Jerónimo Osao Sae Coro se ha acercado a su excelencia la primera dama de la nación para expresar su gratitud, primero por la confianza depositada en él y también para reafirmar su compromiso de continuar trabajando en la línea de los ideales del PDGE, contribuyendo al desarrollo de la nación desde su nueva cartera. El miembro del gobierno ha conversado de este y otros temas no menos importantes con su excelencia doña Constancia Mangue de Ovián. Lo ha hecho en su calidad de madre de la nación y también como vicepresidenta del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Sí, muchas gracias. He venido a ver a la primera dama en calidad de madre y, por qué no, también en calidad de presidenta nacional de la Organización de Mujeres del Partido. Para venir a complementarla, saben ustedes que he estado ausente del país prácticamente tres meses y dos semanas, razones particulares y por eso he tenido la oportunidad de que la venga a informar de todo lo que ha acontecido en mi ausencia durante esos largos días y presentarle mi predisposición de continuar con el trabajo que me han encomendado nuevamente como ministro de Estado de Información, que siempre ella ha tenido esa buena fe de orientarnos como madre y darnos los consejos que nos hacen falta para mejor encaminar nuestras acciones en las responsabilidades que nos asignan. Lo mismo también, por qué no, darle las gracias por la confianza que siempre han depositado en mi persona. Por otro lado, y consternados por la triste noticia del fallecimiento de Jesúsa Obonoengononchama, una destacada militante del PDGE, cuya convicción y liderazgo le hicieron merecedora de muchas responsabilidades en el escenario sociopolítico nacional, su excelencia doña Constancia Manguerio Bián y Osao Saekoro han hablado de honrar su memoria con respeto y solemnidad, dándole así el lugar que se merece por su dedicación y trabajo en el seno de esta formación política. Pues la muerte de nuestra hermana ha sido un golpe, un golpe luego que todos los militantes del partido estamos consternados y saben ustedes que también ha sido una colaboradora mía durante mi mandato en el partido, ha sido una secretaria junta y yo presidiendo el partido. Hemos trabajado codo con codo y se nos ha sorprendido su muerte y estamos también mirando ahora cómo organizar su sepello con todos los honores que se merece. Decirle a Dios que luego le perdone sus pequeñas faltas y que le guarde un mejor espacio en su reino. Este es el primer encuentro de su excelencia la Primera Dama de la Nación y el nuevo ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura, de cuya dilatada experiencia política y brillante desempeño en distintas facetas, se espera alcance grandes cotas de éxito en sus nuevas funciones. El Parlamento, donde los miembros de las comisiones de quejas y peticiones de la Cámara de los Diputados han analizado varios expedientes este jueves. Se trata de unos recursos en los que algunos ciudadanos demandan a ciertas empresas que operan en el país. En el primer caso se ha escuchado el informe presentado por la comisión ad hoc que mediaba en el conflicto que enfrentaba a Ramón Andenesari contra la firma Sogeco, quien pedía una indemnización tras sufrir un accidente laboral en la que perdió cuatro dedos de los pies. Según la comisión, la empresa asumió todos los gastos de hospitalización, le practicó su liquidación y le apoyó con unos dos millones de francocesa. El ex empleado recibió también un subsidio del inceso. Después de las deliberaciones, los honorables han decidido desestimar la queja, aunque el reclamante ha manifestado que continuará pleiteando ante los órganos judiciales. Seguidamente los legisladores han escuchado el informe de la comisión que mediaba en el caso de Magdalena Itasepa, quien reclamaba más de siete millones a la empresa APGESA en concepto de liquidación. La firma debía pagar unos 17 millones a la reclamante, entonces se descontó los derechos ya percibidos y volvieron a entregarla unos 10 millones. Según la conclusión de los diputados, Itasepa ha recibido unos 18 millones de los 17 que la correspondía y se quedó con la diferencia, por lo que se dio por resuelto el caso. En el tercer expediente, las hermanas Dos Santos Poco exigen a la empresa Segesa a indemnizarlas por instalaciones ubicadas en su finca Rebola desde los años 80 y así mismo les exigen a formalizar un contrato de arrendamiento. Las demandantes se amparan en un acuerdo verbal que Segesa habría suscrito con su difunta madre, que suministrarían la electricidad a los vecinos sin costo económico. Desde el 2003, las instalaciones ocupan una superficie de 40 metros cuadrados y este caso ya se presentó a la justicia y al defensor del pueblo sin ningún resultado. Los representantes de la firma Eléctrica Nacional alegan que no son responsables de las construcciones de las infraestructuras eléctricas, sino que comercializan la electricidad. Por eso consideran que la reclamación debe dirigirse al Ministerio Tutor. Después de las deliberaciones se ha decidido remitir el expediente al Ministerio de Energía. Finalmente, los representantes del pueblo también han escuchado el informe de la Comisión ADOC que mediaba sobre el caso de Antonio Ndoaba, que reclama 4 millones a María de la Fe o Como, en concepto de la compra de una vivienda en buena esperanza valorada en 14 millones. La demandada representada por su marido ha pedido devolver parte del dinero a partir del próximo año, una propuesta que el demandante no ha aceptado, por lo que se ha remitido a las partes a los órganos judiciales. De otra parte, un grupo de diputadas encabezadas por su vicepresidenta primera, María Pelagia Esona Besótomo, ha visitado la sede de la Fundación Constancia Manguello como este jueves. Las mismas también se han solidarizado con la familia de la niña que fue violada el pasado 8 de septiembre en Málago. La comitiva de la Cámara de los Diputados, encabezada por María Pelagia Besótomo, vicepresidenta del órgano legislativo, ha sido recibida por el secretario general de la Fundación Constancia Mangue, Anacleto Lomiwi. En el encuentro, la Honorable informó sobre la aportación económica que vienen realizando los diputados con ocasión al natalicio de la Primera Dama el pasado 20 de agosto, para apoyar a la labor humanitaria de la Fundación, que es solidarizarse con los más necesitados del país. Los fondos obtenidos, unos 2 millones de francoceza, se han entregado a Lomiwi. El secretario general de la Fundación, por su parte, ha agradecido el gesto humanitario de los representantes del pueblo, apelando a otras instituciones a sumarse a iniciativas similares. Las partes también han lamentado la desaparición física de la que fuera senadora de la República, Jesusa Obonengono. E igualmente, Anacleto Lomiwi ha entregado a las legisladoras varios ejemplares de un libro escrito por él, así como un certificado de reconocimiento por su generosidad. Por otra parte, la comitiva parlamentaria ha llegado al policlínico Dr. Lueri Comba para solidarizarse con la familia de la menor que fue raptada y posteriormente violada el pasado 7 de agosto en Malabo. Las honorables se han interesado por la recuperación de la menor. Según los médicos, la víctima evoluciona positivamente y se prevé que en fechas próximas reciba la Alta América. Las representantes del pueblo han entregado varios obsequios a la menor, así como una ayuda económica al padre para sufragar algunos gastos ocasionados por el lamentable suceso que ha sido condenado por unanimidad de parte de todas las legisladoras. Más adelante retomaremos el caso de la violación a esta menor de edad. Señalábamos hace poco que el primer ministro del gobierno, Manuel Osanzuay, quiere que se mejore y se dé aún más importancia al sector privado para el desarrollo económico de Guinea Ecuatorial. Ha sido el telón de fondo de la reunión que el encargado de la coordinación administrativa ha mantenido este jueves con los responsables de empresas y operadores económicos del país. Este primer encuentro de diálogo y entendimiento que ha mantenido el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Manuel Osanzuay, con los operadores del sector privado empresarial, ha servido de ocasión para que el gobierno y este colectivo puedan entablar un diálogo para conocer de antemano cuáles son las dificultades que tiene este sector para desarrollarse en Guinea Ecuatorial, ya que el plan de acción emprendido por el gobierno de Guinea Ecuatorial para estos años es reactivar la economía del país en el sector privado y promocionar las condiciones de productividad de varios sectores y socios. El presidente de la Cámara de Comercio de Bioco, Ángel Noconoco, al ser el primero en tomar la palabra en este encuentro de diálogo, ha dado información detallada al primer ministro y sus colaboradores sobre el funcionamiento técnico y administrativo de esta institución, cuya misión es, entre otras, ofrecer resultados al gobierno sobre la andadura empresarial. Durante este encuentro, el presidente de consorcios de empresas y representante del sector privado en Guinea Ecuatorial, Benjamín Evitaoma, ha sido el encargado de presentar al equipo gubernamental las deficiencias que impiden el normal funcionamiento de la actividad empresarial en el país y ha valorado la iniciativa que ha tenido el gobierno en crear este vínculo que permitirá la buena marcha de los proyectos empresariales que tiene el sector privado partiendo de los mismos actores económicos. Esta reunión ha sido positiva porque es la primera vez que mantenemos ese encuentro con el gobierno y se ve la iniciativa, la voluntad política de que el gobierno y el sector privado tengan un entendimiento. Las palabras del excelentísimo señor primer ministro han sido positivas, alentadoras y nosotros nos anima porque se ha abierto un diálogo permanente para que entre todos podamos diagnosticar cuáles son las deficiencias, las dolencias del sector privado y que el gobierno vea en qué medida nos puede apoyar y solucionarlas. Antes de concluir, el viceprimer ministro primero del gobierno, encargado de comercio, promoción de empresas e industria, Gaudencio Movamesú, ha indicado a los actores económicos que el gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del departamento a su cargo, considera que una de las principales misiones prioritarias y retos es la reactivación de la actividad económica nacional, promover el sector privado empresarial, mejorar las condiciones de productividad como verdadero generador de la riqueza y empleo a todas las sociedades. Para ello, el nuevo equipo del gobierno velará para la persecución de dichos objetivos. El encargado de la coordinación administrativa, Manuel Osanzo, por su parte, ha calificado este encuentro de suma importancia al considerar que para el desarrollo de un país el sector privado desempeña un papel preponderante y vital para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, razón por la cual este diálogo entre empresarios y el gobierno es para concienciar a los operadores del sector privado enfrentar los desafíos en el contexto económico, ya que el gobierno por un lado tiene la necesidad de crear empleos y poner a disposición mecanismos de estímulo para cumplir con este propósito. En este aspecto, este encuentro es oportuno para que juntos puedan dar un paso fundamental para el reforzamiento de un modelo económico cara a los próximos horizontes. Ha puntualizado también que este diálogo, además de interesarse sobre las condiciones del sector empresarial, también permitirá que el gobierno pueda trabajar desde ahora con este sector y mejorar el clima de negocios en el país. Más noticias del día. El ministro de Sanidad y Bienestar Social, Mito Hondo Ayécava, ha llamado la atención este jueves al personal de Sanidad Exterior por los cobros ilegales que efectúan a la población en los aeropuertos y puertos. El ministro de Sanidad ha mostrado su descontento al personal de Sanidad Exterior por los incidentes que se registran en este sector, tales como los cobros ilegales y el incremento de precios en la adquisición de productos para la población. Mito Hondo Ayécava destacaba que las actitudes individuales que tiene el personal en los puestos de trabajo inciden en la imagen del sector y del gobierno. Para remediar esta situación se ha hablado de varias medidas que próximamente se implementarán, entre ellas activar un número de WhatsApp que estará ligado a la ODPAC, organismo que sirve como defensa para la ciudadanía. Este número servirá como un medio para denunciar anomalías. Mediante esta reunión se ha implementado un nuevo dinamismo en los puertos y aeropuertos y todo caso de corrupción en Sanidad Exterior se va a tramitar a los órganos judiciales. Otras medidas adoptadas son reclutar un nuevo personal más cualificado para ostentar estas responsabilidades, plasmar las tarifas de los productos para que estén a la vista de la población a nivel de aeropuertos. El objetivo principal por el que se implementan estas medidas es el de controlar las actuaciones de corrupción en el sector sanitario. Ven ahora el encuentro entre las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente con la representante residente del PNUR en Guinea Ecuatorial, Betí Huapunoa, quienes han revisado los diferentes proyectos y planes en colaboración en proceso y pendientes en el sector agrícola nacional. En la reunión además se ha estudiado cómo alinear esos programas al plan del gobierno ecuatorial guineano. Betí Huapunoa se ha sentado este jueves con el Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, José Juan Undón, y sus colaboradores en una sesión informativa donde ha repasado varios de los proyectos y actividades en los que están trabajando conjuntamente. Estaba una reunión de orientación con sus prioridades del Ministerio y para ver nuevos áreas que podemos colaborar con el Ministerio por muchas cosas de desarrollo del país. Hablamos de financiación, biodiversidad y también áreas que podemos trabajar en pesca, medioambiente, para ver que podemos crear nuevas colaboraciones a nivel de región y a nivel del país que podemos ayudar a los ecuatorguinianos. PNUR y Guinea Ecuatorial fundamentan su colaboración en cuatro pilares, de entre las que se destacan las políticas del sector medioambiental y climático o las relacionadas con la seguridad alimentaria como la pesca y la ayuda a las pymes. Tenemos dos proyectos que están en camino, uno con BAD, Banca de Desarrollo de Africano, de mis pymes, que podemos también trabajar con este ministerio. Ese proyecto es bajo el Ministerio de Hacienda, pero hay muchas interconexiones con muchos ministerios que van a ayudar a mis pymes, las empresas pequeñas. El ministro de Agricultura y otros miembros de su departamento han reconocido el apoyo recibido de la PNUD, al tiempo que han identificado otras áreas de colaboración teniendo en cuenta los planes del gobierno. Seguimos informando con el nuevo ministro de Turismo e Infraestructuras Turísticas, Antonio Oliveira Burupú, quien quiere que mejoren los ingresos del departamento para responder a las necesidades del gobierno en la promoción del turismo en el país. El deseo lo ha transmitido en el primer consejo directivo que ha mantenido con sus colaboradores. Un total de seis puntos insertados en el orden del día han caracterizado este consejo directivo, donde se destaca el informe del funcionamiento de la delegación regional y delegaciones provinciales, así como la presentación de los mecanismos de recaudación de ingresos al fisco, los trabajos encomendados por el vicepresidente al ministro en la reciente audiencia, la planificación de la visita del nuevo equipo al Parque Nacional, y por último, la programación del Día Internacional del Turismo, el próximo día 27 de septiembre. En sus palabras, Antonio Oliveira Burupú ha señalado que es momento de que el equipo del ministerio redoble los esfuerzos para conseguir todos los objetivos trazados por el gobierno, teniendo como una de las prioridades el cumplimiento del techo económico que tiene el Ministerio de Turismo. En este particular, el miembro del gobierno ha destacado la necesidad de que tanto la parte insular así como en la continental, trabajen para tener diferentes mecanismos de recaudación para garantizar los ingresos al fisco. Al margen de los ingresos, Oliveira Burupú también ha invitado a los presentes a idear propuestas que conlleven a la promoción del turismo en el país, y ha dicho que el gobierno de Malabo priorice el sector turístico para diversificar la economía. En el apartado de asuntos varios, el ministro de Turismo ha pedido un trabajo en equipo, el respeto a la jerarquía administrativa, la permanencia en los puestos de trabajo, ya que según ha indicado estos tres aspectos, son fundamentales para conseguir logros en cualquier entidad. Vamos con otro de los titulares del día, y es que la ciudad de Montgomery podría contar próximamente con una agencia del Banco de los Estados de África Central. Esta información ha sido revelada durante una reunión entre los directivos del BEAC y las autoridades locales del referido distrito. Con la delegación del BEAC, en nombre de su excelente, el presidente de la República, el presidente del gobierno, el presidente... El Banco de los Estados de África Central, BEAC, ha confirmado la próxima apertura de una sucursal en la ciudad de Montgomery como parte de una estrategia para expandir su presencia en la región. Esta información ha sido extraída durante una reunión mantenida entre algunos directivos de esta institución monetaria con las autoridades locales de la cabecera provincial de Huelenzás. Nosotros llegamos aquí hoy a la ciudad de Montgomery para unos estudios y análisis preliminares para la creación, la construcción de una agencia del Banco Central aquí en la ciudad de Montgomery. El Banco Central, ya saben, para impulsar el desarrollo del sistema bancario para que la población o los servicios del banco puedan alcanzar a toda la población. Es el Banco Central el primer impulsor que tiene que adquirir ese desarrollo. Según fuente de esta comitiva, el Ayuntamiento de Montgomery habría adjuntado un emplazamiento para la construcción de un edificio que albergaría en fechas próximas la sede de BEAC en esta ciudad, terrenos que están siendo analizados por un grupo de ingenieros. Los bancos tienen un poco de inseguridad salir con los fondos aquí para ir a ingresar a los del Banco Central en Bata, que ya son más de 200 kilómetros. Ese es un día. Por eso, en la política del desarrollo del Banco Central se está pensando la construcción de una agencia aquí en la ciudad de Montgomery para cubrir estos servicios a nivel de la provincia de Buenos Aires. También hemos obtenido de las autoridades ya la identificación del terreno que pudiera ya acoger la construcción de esta agencia. Este proyecto representa un paso significativo en el fortalecimiento de la infraestructura financiera en la región, alineado con el compromiso de esta institución monetaria de apoyar el crecimiento económico y la estabilidad financiera en esta subregión. Con ocasión del 25 aniversario del Día Africano de la Tecnología y de la Propiedad Intelectual, el presidente de la OAPI, Anacleto Lomibui, ha enviado un mensaje por motivo de dicha efeméride que se conmemora este viernes 13 de septiembre. El tema de este año es Propiedad Intelectual y la Financiación de Innovación en África. Este día fue instituido en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Miembros de la Unión Africana en 1999. Según el presidente de la OAPI, Anacleto Lomibui, es para los estados, la sociedad civil y los socios una oportunidad de analizar los desafíos relacionados con el desarrollo tecnológico, considerando las estrategias y prácticas que involucran en la propiedad intelectual y la innovación. Continuó aclarando que para contar con esa política de desarrollo tecnológico efectivo, es importante abordar la cuestión de la financiación de la innovación, que es el tema central, lo que justifica la elección del lema de este año. La propiedad intelectual, nuestra organización común, en su misión de contribuir al desarrollo tecnológico de los estados miembros, ha establecido en beneficio de los inventores, investigadores, las pequeñas y medianas empresas y startups, un mecanismo de financiación de la invención y de la innovación. Es decir, que existe desde ahora un fondo africano para financiar las invenciones, la innovación en los estados miembros de la OAPI y que son también de la Unión Africana. Este mecanismo responderá a las dificultades de financiación que siempre encontramos entre los actores del ecosistema de la innovación. Además, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual ha puesto en marcha un programa de financiación, como se ha dicho, de proyectos estructurantes que se apoyan en los instrumentos que hacen posible la innovación y la creatividad en la propiedad intelectual. Nuestro país, como miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, aprovecha este día para sensibilizar a los inventores, a los investigadores, a los académicos responsables de pequeñas y medianas empresas nacionales sobre estas herramientas de financiación que ahora están y ponemos a su disposición. A nivel nacional, el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica, SICTE, a través de la estructura nacional de enlace con la OAPI, ha adoptado un plan para garantizar que los nacionales pueden postular y participar en el proyecto de financiación de la invención y de la innovación. En esta perspectiva, el Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República, Obianguemán Basogo, no escatimará en esfuerzos para apoyar a los actores del ecosistema de innovación de nuestro país en el acceso a dicho financiamiento, concluía Olomibuy. El cambio climático es real. Así lo ha asegurado el Director General de Medio Ambiente, Gabriel Nguaye, que va en base a las recientes inundaciones en Luba. En este sentido, el Gobierno de Guinea Ecuatorial se ha comprometido con la lucha de este fenómeno ambiental, con la implementación de importantes proyectos. La época húmera en la isla de Bioco siempre fue símbolo de dulzura climática y porque marcaba una transición suave frente a las temperaturas calientes de la época seca. Sin embargo, las épocas están sufriendo una transformación radical debido a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Las características tradicionales de esta estación están cediendo el paso a condiciones meteorológicas impredecibles que están reescribiendo el paisaje y las expectativas estacionales. Estas lluvias torrenciales causan frecuentemente inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que la época seca viene acompañada de olas de calor. Los parámetros del clima han variado en los diferentes sitios del mundo, donde en los momentos que se esperaba lluvia, ya no llueve, cuando se esperaba la sequía, viene la lluvia, y cuando se esperaba que la lluvia cesara en tres meses, pues puede ir a cuatro meses, o en otros momentos cuando se espera la lluvia y no llega la lluvia. Entonces, estas variaciones en los parámetros del clima, lo que llamamos el cambio climático, y se nota más en sitios como en la agricultura, se nota también en los lugares donde tal vez están afectados por un intenso calor, o en lugares donde han ocurrido las inundaciones. Por ejemplo, hemos tenido notificaciones que en Luba ha habido inundaciones en estos últimos días, porque uno de los efectos del cambio climático es el aumento del nivel del mar, y Luba, por ejemplo, es una ciudad que está bajo el nivel del mar. El gobierno de Guinea Ecuatorial se ha comprometido con la lucha contra el cambio climático, no solo con la firma de varios acuerdos, sino con proyectos como la canalización de los ríos, entre otros. Cuando hablamos de luchar contra el cambio climático, hablamos de adaptarse a las circunstancias que se han dado en la actualidad, y evitar que se emitan otros gases en la atmósfera, porque el cambio climático está siendo causado por las emisiones de los gases en la atmósfera. Ha hecho un dique para frenar la subida de las aguas. Lo mismo se ha hecho en la ciudad de Malabu. Entonces, estos diques, esos paseos marítimos, aparte de que no sirven de lugar para paseo, recrear, pero también sirven para frenar la subida de las aguas al continente. También hemos visto la sanción de canalización de los ríos, porque estos ríos, de la manera que estaban, y con los residuos que la gente vierte, si llueve, esto es inundación, digamos, directa. Ayécaba asegura que la lucha contra este fenómeno no se centra solo en la mitigación. La población debe ser consciente de que el cambio climático es real y tomar medidas. Es verdad que hay parte que tiene que hacer el gobierno, pero hay otra parte que nosotros, nosotros los ciudadanos, debemos de hacer. Debemos evitar de construir en las zonas bajas, al bordo de los ríos, debemos evitar impedir el curso del agua, pero mucha gente está comprando terrenos donde hay un curso de agua, lo bloquea, porque cuando el agua va a venir, tiene que encontrar paso de cualquier moro. Y en Bata continúan las inscripciones para la obtención de un bilhete gratuito en el buque fletado por el presidente honorífico de la asociación, Hijos de Obiang, para los estudiantes que han finalizado sus vacaciones y quieren volver a casa. Es el tercer día que los alumnos de diferentes centros educativos del territorio nacional se alistan desde la oficina distrital de la aso en Bata para viajar a Malabo gratuitamente en los barcos que ofrecen Gemo Biang Mange en tiempos de vacaciones de fin de cada año escolar. Le doy muchas gracias al hermano mayor por la iniciativa que ha dado, porque muchas familias sinceramente no tienen fondos para poder viajar a Malabo actualmente y ha sido como una bomba, ¿no?, puedo decirlo, porque nos ha ayudado a todos, ¿no?, para poder llevar nuestro viaje. Gracias. Bueno, muy bien, ¿no?, es una gran ayuda, ¿no?, para todos, me parece muy bien. Hay madres que no tienen dinero para comprar a sus hijos billetes, ¿no?, porque la metió para el querido por estar aquí hoy para venir a coger mi billete para empezar a las casas. Le doy muchas gracias. Que me parece muy bien y le damos las gracias a nuestro vicepresidente por brindarnos esta oportunidad, ya que en la situación actual en la que estamos, estamos pasando por, o sea, muchos problemas y gracias a esta oportunidad podemos viajar gratis. En la lista ya figuran más de 340 nombres de cara a alumno que pretende salir con el primer buque después de pasar las vacaciones en sus pueblos. Y desde la oficina distrital de la aso en Bata se ha previsto informar la salida inicial para Malabo a través de los medios informativos oficiales. Dejamos estas inscripciones para informarles que el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social prosigue en su plan de llevar asistencia sanitaria a todos los puntos del ámbito nacional. Este jueves, los residentes de la comunidad de vecinos de Vicuido se han beneficiado de consultas médicas gratuitas. En el marco del compromiso por mejorar la salud pública, el gobierno a través del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social ha visto a bien acercar los servicios sanitarios a varios puntos del ámbito nacional. En esta jornada han sido los residentes de la comunidad de vecinos de Vicuido de Bata quienes se han beneficiado de varias consultas gratuitas de parte de un equipo de sanitarios del Centro de Salud de las Aldeas Infantiles SOS de esta ciudad. Nosotros somos un equipo de trabajo del Centro de Salud de las Aldeas Infantiles SOS lo componen un médico generalista técnicos de laboratorio el programa de vacunación el programa de atención a la mujer fértil y entonces es un trabajo que hacemos cada semana en diferentes comunidades del Centro de Salud donde vamos haciendo consultas, vacunamos y hacemos pruebas tanto de paludismo como pruebas también de VIH para hacer diagnóstico precoz en las áreas de esta zona de SOS. A ver, se entrega el medicamento al paciente que sale positivo a la prueba. Nosotros solamente entregamos acá en las áreas medicamento para paludismo. En algunas ocasiones entregamos tratamiento antiparasitario que es general para toda la población y se entrega el cuartén y el medicamento para fiebre o para dolor para acetamol. Durante esta jornada el vecindario de esta zona ha tenido la oportunidad de recibir atención médica integral que ha incluido consultas generales y la distribución de medicamentos esenciales. Los facultativos han estado para atender a los pacientes y brindándoles orientaciones sobre la prevención de las enfermedades y el cuidado de la salud. Una iniciativa que ha sido bien valorada por los residentes de este barrio en los siguientes términos. Elogiar en cuanto para esa atención. Nosotros hemos aprovechado que en casa nos vienen a atender. Eso es algo que elogiar. El atendimiento para mi persona me ha parecido muy bien porque nos han tenido justamente lo que todos nosotros estuvimos en deseo para tener esta atención primaria de salud. Y claro, yo pienso que a todos nosotros nos han tenido muy bien y que estamos muy factisfechos. Con estas acciones, el Ministerio de Sanidad busca no solo atender las necesidades inmediatas de salud, sino también fomentar una cultura de prevención y cuidado entre los ciudadanos. Bueno, desde hoy se imparte una formación permanente de educación exclusiva en el Centro Cultural de España en Malabo a los pedagogos. Lo que se pretende con esta capacitación es dotar a los docentes de habilidades para poder atender a los niños con necesidades especiales. Este acto comenzaba con las palabras de la directora del Centro Cultural de España en Malabo, quien decía que es un honor para ellos poder contribuir con este curso que será dirigido a docentes de Guinea Ecuatorial. Las intervenciones continuaron con Inmaculara Belance, fundadora de la ONG Autismos Guinea Ecuatorial, quien contó que este taller es una manera de contribuir en los niños con necesidades especiales. Esta formación marca un antes y un después en la historia de la educación de nuestro país, capacitando a profesores en la educación especial. Con la implementación del curso de formación de especialización en educación inclusiva, lo que pretendemos es dotar a los docentes de habilidades para poder atender a los niños, educar, formar a los niños con necesidades especiales. Pretendemos abrir las puertas para todos los niños para que puedan tener acceso a la educación. En el pasado, los centros educativos nos han expresado su interés de acoger a los niños con necesidades especiales, pero todos coincidían en que no había docentes capacitados para poder acoger a los niños, orientar a los niños con necesidades especiales. Entonces, desde entonces, nosotros nos propusimos que la única manera que podríamos llegar a más niños con necesidades especiales en Guinea y garantizar su acceso a la educación es formando a los docentes. Después de estas palabras, el rector de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, Filiberto Ntutumu, tomaba la palabra felicitando a la ONG por la iniciativa, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. En cambio, Carlos Engen Gonde, en representación del presidente de la Asociación Profesional de Establecimientos de Créditos, APEC, dijo que para ellos es un honor poder patrocinar esta formación, ya que gracias a esto, ningún niño quedará rezagado y podrán desarrollar todo su potencial. Para nosotros era importantísimo poder impulsar y ayudar y apoyar a la Asociación de Autismo de Guinea Ecuatorial para la inclusión social de muchos niños y niñas que a día de hoy están excluidos de la educación, están excluidos del sistema social y, por lo tanto, nosotros como sociedad estamos perdiendo todo el potencial que esos niños el día de mañana nos pueden ofrecer. Finalmente, Rosa María de la Fuente Fernández, vicerectora de Estudiantes de la Complutense de Madrid, dijo haberse sentido orgullosa de colaborar con la ONG Autismo Guinea Ecuatorial. Continuamos en el contexto educativo porque a pocos días para el comienzo del curso escolar 2024-2025, los tutores de los alumnos ya están finalizando con la compra de útiles escolares. Algunos comerciantes, por su parte, han hablado sobre cómo está haciendo la venta del material didáctico. El regreso a las aulas suele estar acompañado de una carrera para conseguir los materiales escolares necesarios. Este año, la adquisición de útiles escolares no ha sido la excepción y varios establecimientos comerciales han sido el centro de atención para tutores y alumnos que buscan preparar toro para el inicio del curso académico. Los clientes han asegurado que los precios no han sido accesibles para toros. Está bien, está bien. No es caro. Durante las visitas a estos comercios, se ha observado una variedad de los diferentes materiales didácticos con sus respectivos precios. Los cuadernos que tienen los precios desde los 3.000 hasta los 4.500 entre los cuadernos de escolar, la primaria y la exva. Otros comerciantes señalan que la competencia entre establecimientos ha mantenido los precios relativamente estables, buscando atraer a los clientes con ofertas y promociones especiales. Tenemos los cuadernos que nos han vendido uno a mil y nosotros los hacemos unidad a 800 y el paquete a 7.000. Aquí tenemos diferentes tipos de bolígrafos. Fuera de las cámaras, muchos tutores mencionan que están ajustando sus gastos y comparando precios en diferentes tiendas para obtener el mejor valor de su dinero. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría expresa comprensión hacia los comerciantes reconociendo los desafíos económicos actuales. En general, la temporada de compras para el nuevo curso académico refleja tanto la resiliencia de los comercios como la adaptabilidad de los consumidores en un contexto de precios variables y expectativas cambiantes. La familia de María Cándida Anzang, la niña que fue raptada y violada el pasado sábado en Malabo, ha ofrecido una exclusiva este jueves a Asonga Noticias. En el transcurso de la entrevista, Ruslan Enxiondo, padre de la niña, ha asegurado que Wilfredo Baurio fue el agresor sexual de su hija de tres años. Después de que el pasado martes se detuviera a Wilfredo Baurio por un caso de secuestro e intento de violación a una niña de tres años, la familia de María Cándida, menor que se encuentra actualmente hospitalizada por el mismo caso, cree que se podría estar tratando del mismo sujeto, ya que según afirma el padre de la menor, testigos presenciales reconocen a Wilfredo Baurio como el agresor sexual de su hija. El presiento violador ese le llamaron, le sacaron en los calabozos, le entraron dentro de la oficina, la sentaron, trajeron a la niña, preguntaron si reconoce al señor ese. Es cuando la niña dice que esta es la persona que llevó a Lilian. O sea, lo volvió a confirmar allí en la gendarmería. La niña lo volvió a confirmar allí. De hecho, estamos pidiendo que se haga justicia respecto a esos dos casos porque no puede haber tanta coincidencia. No puede haber tanta coincidencia. Llevan a las dos niñas con el mismo propósito. Las mismas horas. No entiendo por qué la niña reconoce a alguien, la reconoce en mi móvil, una vez presentarle a esa persona así, vuelve a decir que aquí está la misma persona que llevó a mi niña. Además, tanto el padre como el tío de la niña creen que Wilfredo Baurio utilice el mismo modus operandi para sus víctimas, como por ejemplo, llevarlas a comprar chuches y helados. Recordar que Wilfredo Baurio fue detenido por la policía el pasado martes 10 de septiembre entre los matorales del paseo marítimo de Malabo con una menor de tres años. Tan solo dos días del primer evento. Algo que resulta sospechoso para la familia por la forma de actuar del detenido. Yo a mí personalmente no llego a entender lo de mi niña. Ocurrió el sábado que era 17. Era 17. Casi dos días después la otra niña ya le cogieron un martes con la misma presión de ir a comprar helados. La niña está violada. Quiero la justicia. Una vez que cogen ese tipo de persona la justicia tiene que ser su trabajo. La familia además de implorar justicia ha dejado claro que los resultados clínicos que se manejan hasta el momento en Luericombá apuntan que la menor fue abusada y se espera hacer más análisis clínicos para averiguar si la pequeña cándida recibió alguna enfermedad venérea. Pero mientras tanto la policía sigue con sus investigaciones. Tenemos más casos. Les informamos ahora que la Policía Nacional de Malabo ya ha detenido al presunto autor de la violación a una menor y al supuesto implicado en el caso de la venta de tramadol a menores. Tras las investigaciones los dos ciudadanos serán puestos inmediatamente a disposición judicial. Se encuentra recluido en las dependencias de la Policía Nacional el ecuatoguineano Carlos Zumbá Hundó de 36 años acusado de un supuesto delito de venta de tramadol a menores. Este ha reconocido que la venta de esta droga sin una receta médica es ilegal pero no tiene constancia de que se esté comercializando a menores en su farmacia dado que no es el farmacéutico. Además alega no entender el motivo de su arresto. Bueno, por eso hasta ahora no entiendo porque he visto que dicen que hay un niño que ha venido a enseñalar a mi farmacia que haya comprado lo que es tramadol pero aquí ahora mismo no estoy viendo el niño y no estoy viendo la persona también que ha venido el tramadol. Como dueño de la farmacia ha declarado que en los últimos días ha recibido varias acusaciones que resultan no ser ciertas. Últimamente estamos registrando que cada dos o tres los niños vienen con militares no sabemos legal o inlegal forma pero señalan que aquí he comprado tal cosa y entran no hace falta preguntar si es real o no pero entran ahí dentro no es la primera vez que suelen venir a veces cuando vienen si llegan a llamarme vengo ahí amigo haz comprado habla la verdad dice no y se van siempre vienen. además de este caso Gaspar Esono de 25 años también se encuentra recluido acusado de un supuesto delito de violación a una menor de 16 años la víctima ha declarado que Esono la sacó de la casa de sus padres bajo amenaza mientras ella conversaba con sus amigas y la llevó hasta la suya donde finalmente mantuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento me dice entra en esa habitación cuando entro entra conmigo me empieza a hablar luego va a la cocina coge cuchillo empieza a decir que que es lo que hace que habléis de mi nombre vuestra cabeza está bien no se dice que no quiero volver a escuchar que habléis de mi nombre le dice te doy tres opciones o te pego o te bofeteo o te doy una herida con el cuchillo le he dicho que no puedo elegir ni los golpes ni la bofetada así que le pregunté hasta donde va a llegar la herida dijo que la herida va a llegar hasta tal lugar pero si el cuchillo quiere seguir bajando seguirá bajando así me pongo a llorar me dice que yo deje de llorar porque mis lágrimas no le hacen nada le dan más rabia así me dice que no quiero volver a ver ninguna lágrima en mi ojo porque si vuelve a ver una lágrima en mi ojo me va a inyectar el cuchillo en mi pierna mientras estoy gritando va a empezar a estirar el cuchillo para hacerme más daño así me dice elige le he dicho que no puedo elegir ni uno de ellos me ha dicho que si yo quiero que él elija por mí le he dicho que no así me ha tirado en la cama por su parte el presunto violador ha alegado que antes de este incidente ambos mantenían una relación sentimental antes que esto pase lo de la violación que se me está culpando ya tuvimos relaciones sexuales varias ocasiones y mis mujeres mis parejas son las pruebas de ellos hasta tienen pruebas evidentes que pasó el día en lo de la violación que ahora se me inculpa aquí que haya hecho hubo un día hasta en ciertas ocasiones tengo pruebas en mi piel en mi cuerpo que se me atacó varias ocasiones por esa niña la misma persona que es el padre del bebé que ella espera según ella me atacó con su banda vinieron en casa armados con machetes por esa niña la tentación de la mujer que debilita al hombre la debilidad del hombre es la mujer es la mujer en ciertas ocasiones hasta tengo marcas heridas puedo enseñarlas mi propio hermanito mi propio mi propio chaval me atacó por esa niña cerca de su casa me quiso machetear a muerte la policía continúa con la investigación de estos casos y este viernes se presentarán para declarar otros implicados en el presunto delito de violación permanecemos ahí en la gendarmería porque los efectivos han detenido recientemente a tres jóvenes presuntamente involucrados en una supuesta banda dedicada al saqueo y robo de viviendas en el barrio Móstoles los detenidos identificados como Nicolás Essono y Domingo Abá junto a un tercer individuo no mencionado están bajo investigación por más de 15 denuncias relacionadas con robos en la zona Entre los objetos incautados en el último operativo se encuentran una freidora varios bultos de pelo natural y una nevera estos elementos según las autoridades formarían parte del botín obtenido por la banda Pensábamos que está abandonada porque llevaba meses sin nadie es cuando vino mi colega a visitarme le di la red fueron a entrar en la casa y cogieron los artículos que estáis presenciando es cuando la policía la gendarmería de San Juan detuvo a Jeremías Este que me habían despedido y él me había dicho que si necesito dinero él conoce una casa abandonada y yo fui entré y cogí la freidora en el primer lugar luego como veíamos que la freidora no nos iba a dar mucho fui a coger la nevera con con Jeremías y así así a su vez Jeremías pasó detrás de nosotros y cogió los cabellos El modus operandi de los delincuentes consistía en vigilar los movimientos de sus víctimas para actuar en su ausencia a pesar de haber sido procesados recientemente Nicolás Esono y Domingo Abá quedaron libres porque la primera vez participé como vigilante por eso estuve aquí sus familiares quedaron en acuerdo con la víctima estuve en Guantánamo ¿y cómo ha salido? se quedó en un acuerdo con la víctima y se la pagó todo lo que decía que busca por otro lado Marta la madre de la niña rescatada de un posible rapto este martes ha agradecido a la gendarmería por su trabajo al tiempo que ha pedido disculpas por su negligencia gracias a la gendarmería por haber localizado a mi niña podía decir que ha sido negligencia mía ha sido negligencia mía y pido perdón no volverá a pasar yo estaba en casa primero fue a comprar materiales para sus hermanos mayores pues a la vuelta es cuando llegué y pregunté por ella me dijeron que está jugando por ahí ya que está estamos casi cerca de la carretera yo digo vale como siempre suelen estar jugando con las más pequeñas que son vecinas yo me he quedado tranquila lejos de pensar que una cosa igual ya ha pasado y en sucesos avanzamos que este jueves se ha producido un incendio en la comunidad de vecinos del barrio Monte en la ciudad de Mongomo en el que cuatro viviendas han quedado calcinadas afortunadamente no se ha registrado pérdida de vidas humanas sobre las 12 horas de la noche de este martes un devastador incendio consumió por completo cuatro viviendas en la comunidad de vecinos de Monte en la ciudad de Mongomo según cercanos hablan de un posible fallo eléctrico originado en una de las viviendas calcinadas el difícil acceso en el lugar ha impedido el trabajo del cuerpo de bomberos afortunadamente en este suceso no se habla de pérdida de vidas humanas sino que pérdidas de varias pertenencias de valor los afectados piden una mano amiga a cualquier pudiente ya que afirman que se encuentran en la calle con sus familiares para nuestra redacción este podría ser el primer incendio ocurrido en esta ciudad en lo que va del presente mes en curso y con esta última actualidad vamos contigo Cachina para ampliar la noticia del deportivo Mongomo así es Marisol lo traemos enseguida tras la pausa unifuente de innovación patrocina este espacio una vez más muy buenas noches el deportivo Mongomo hará un paso decisivo hacia la próxima temporada con la incorporación de ocho nuevos jugadores y la renovación de otros más de la plantilla dentro de las renovaciones figura la actual la del actual capitán del equipo Miguel Ángel Zan El conjunto dirigido por Diaby Almani ha firmado a ocho nuevos futbolistas de diferentes nacionalidades reforzando así su plantilla de cara a los próximos desafíos entre los nuevos fichajes se encuentran cuatro costar marfileños dos cameruneses y dos ecuatorguinianos además de esto el deportivo Mongomo ha renovado a varios jugadores incluyendo al actual capitán quienes seguirán formando parte del equipo en la próxima temporada tras las firmas de los contratos el vicepresidente del club Amancio Obama Zé expresó su optimismo en una rueda de prensa destacando que la intención de la directiva es fortalecer aún más la plantilla en la preparación para las competiciones venideras los motivos han sido la presentación de las nuevas contrataciones las nuevas incorporaciones del club deportivo como lo hemos dicho la temporada pasada el club deportivo es un equipo ambicioso nosotros no podemos conformarnos de que hemos cogido la liga nosotros estamos presentando a las renovaciones de los jugadores que han renovado sus contratos y las nuevas incorporaciones que nosotros hemos hecho como nuestro jugador franquicia que es el capitán del equipo y el internacional Cristian que esta tarde ha tenido que renovar una vez más con el club hasta el 2026 que son dos años de contrato y terminamos hablando de las selecciones nacionales de ajedrez a nivel femenino y masculino quienes no han comenzado con buen pie en las dos primeras jornadas de las olimpiadas que se desarrollan en Burapés en las dos primeras jornadas de las olimpiadas de ajedrez que acoge la ciudad húngara de Burapés las selecciones de nuestro país a nivel masculino y femenino han comenzado la competición con sendas de rotas el salón masculino perdió contra Islandia y la república dominicana en unas partidas que no han tenido suerte según ha reconocido el capitán Pedro Manuel Mbo en una entrevista la situación está súper intensa súper dura hay que admitir que los rivales son gente ya con mucha experiencia el primer día jugamos con Islandia que está compuesto básicamente de grandes maestros con muchísima experiencia y con una puntuación muy elevada pues nos ha tocado un rival muy duro y hoy nos ha tocado también un rival muy duro también que es la república dominicana entonces pues yo diría que esos dos partidos nos han nos han mostrado de alguna forma nuestro nivel y donde estamos y lo que tenemos que hacer para las siguientes partidas por su parte en la modalidad femenina el combinado que capitanea Justa en Vasco también ha perdido las dos primeras jornadas ante las elecciones de Bolivia y Haití respectivamente la ajedrecista la ajedrecista Cintia Daniel Angué ha manifestado que seguirán enzorfándose para conseguir su primera victoria para el equipo femenino es la primera vez que participamos en unas olympiadas así que no esperábamos llegar y hacer un pleno es el segundo día estamos analizando tenemos la moral alta y mañana vamos a traer resultados a pesar de las dos primeras derrotas los equipos nacionales a nivel femenino y masculino de Guinea Ecuatorial auguran victorias en las próximas partidas de las olimpiadas de ajedrez Unifuente de Innovación patrocina este espacio dejamos compañeros con la información deportiva gracias Cachina por estas actualizaciones con ellas nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención Crispin buenas noches igualmente Marisol Mañana volvemos a la misma hora con más noticias feliz noche a todos que descansen color Empiezo con un gobernador cit описании